Hola, bienvenidos a Libreby. Pues sí, ha aparecido un nuevo jugador en la arena de los navegadores web y se llama Ladybear y es este que están viendo en pantalla. Sí, luce así tal y como lo están viendo. Estoy usando Ladybear para visitar el sitio del proyecto Ladybear. Pues vamos a ver de qué se trata este proyecto. Es un navegador que está en estado, incluso en estado de desarrollo activo, muy desarrollo. Como lo pueden ver, es un nuevo navegador desarrollado desde cero. Por lo tanto, no es una bifurcación ni de Firefox, ni de Chromium, ni de otro navegador conocido. Por lo tanto, el código fuente es un código fuente desarrollado desde cero. Y que es patrocinado por una entidad sin ánimos de lucro. O sea, quien está detrás de este desarrollo es una entidad que no tiene objetivos económicos. Vamos a ver. Por supuesto que sí permite sponsors o patrocinios, como pueden ver acá. Vamos a ver. Es un nuevo navegador con un nuevo motor web. Por supuesto que el objetivo es cumplir con los estándares ya establecidos, por supuesto, por la W3C. Y el objetivo es que este navegador cumpla con esos estándares basados en una web moderna con un buen rendimiento, estabilidad y seguridad. Este navegador formó parte como un visor HTML simple del proyecto Serenity OS. Serenity OS es un sistema operativo al cual hicimos un video aquí en el canal. Un sistema operativo que está desarrollado en C++ y que, por lo tanto, este proyecto Lady Bird en su inicio y actualmente está desarrollado también en C++. C++. Yo voy a hacer una cosa. Voy a hacer porque realmente lo compilé. Ahorita vamos a ver cómo es que se compila y lo que quería hacer era, pues, lanzar un bitot a ver cuántos recursos consume. Vamos a lanzar un bitot y vamos a ponerlo mientras nosotros exploramos acá. Se me va, se va, se va, no se ajusta, eh. O sí, sí se ajusta. Vamos a ver aquí. Tenemos un video sobre bitot y podemos usar, y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, la memoria, los procesos. Bueno, no me interesa todos los paneles. No me interesa el panel número 2, por lo tanto, con un, ni el panel número 3, con un 2 los oculto y con un 3 también los oculto. Me interesa lo que es los procesos. Y tenemos un video sobre bitot para más información. Consulte los videos que tenemos aquí en el canal. Lo que quiero ver es el consumo de memoria, el consumo de memoria de este navegador. 672 megabytes de memoria y un poquitico más porque todos estos son los procesos. Filtré por el proceso Lady Bird y como puedes ver, se ocupa bastante, pero bastante memoria. Y esto es, pues, cuando voy navegando, hay que tener en cuenta que no está en una versión estable. Esto es una versión de desarrollo que la compilé. Y como pueden ver, dice que está en desarrollo activo. Que incluso la primera versión alfa estaría disponible para el 2026. Así que vamos a seguir, vamos a seguir viendo las características de este navegador. Quiero poner aquí al ladito. Quiero poner al ladito siempre, siempre, siempre acá, siempre encima. Quiero poner ahí. Esto es Lubuntu, la versión 24.04. Y se ve muy bonita esta versión de Lubuntu. Lubuntu, probablemente le haga un análisis en algún momento. Tenemos un video sobre el Ubuntu aquí en el canal. Pero a lo mejor le hacemos una actualización porque creo que sí vale la pena volver a esta distro. Y por lo menos analizar cómo se ve. No me necesita como mínimo este tamaño. Porque si no, o si no, VTOT me está diciendo, no, la pantalla es muy pequeña, la pantalla es muy pequeña. Bueno, bien, no sé ni cómo acomodarlo de lado acá. Probablemente, pues, no sé si soporta acomodar acá un lado, uno al ladito del otro. Acá, sí, menos pantallas. Aquí, sí, sí, bien, lo que nos interesa es ver prácticamente el consumo de memoria. Acá lo podemos poner a pantalla completa. Esto es LXQT. Ya, perfecto. Y acomodar esto para que se vea lo mejor posible. Para que se vea. Y yo creo que... Perfecto. Parece que aquí está bien. Ya. Yo creo que se fue un poquitico hacia abajo. Yo creo que se fue un poquitico hacia abajo. Vamos a ver aquí. Resumidas cuentas. Tampoco es una... Me fui, ¿eh? No quiero perder mucho tiempo en esto. ¡Ah, caramba! Aquí. Ahí está bien. Perfecto. Pues seguimos acá con Lady Bird. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Dice qué es lo que hace único a este. Por acá tengo el consumo de memoria. Y a medida que voy scrolleando, pues ven que el consumo de memoria se va disparando. Recuerden que esto es una versión de desarrollo. Es una versión de desarrollo. No está ni en una versión alfa. Por lo tanto, vamos a encontrar errores. Puede ser que encontremos mucho consumo de recursos. Habría que ver la versión final. Pero yo quería traerle este navegador porque pienso que es importante traer aquellos proyectos que tienen un impacto o algún tipo de impacto. Y a mí me parece que sí. Primero, porque no es una bifurcación. Es un navegador desarrollado desde cero. Y segundo, por lo que plantea. Las características que plantea. Ya vimos seguridad. Vimos que no está basado en ningún navegador. Por lo tanto, es código fuente desde cero. Original. Dos, tenemos que tienen como objetivo cumplir con los estándares. También ser un navegador con un alto rendimiento. Por lo menos, eso está dentro de los objetivos. Y bueno, aquí tenemos otras características que lo hacen único. Como que es la primera, que es realmente independiente. Ya lo comentábamos. Se va a enfocar en una sola cosa. Sigue la filosofía Unix. Navegador web. Se van a enfocar en que sea un navegador web. No monetization. No monetizar el navegador. Por lo tanto, no buscadores por defecto. No cryptocurrencies o criptomonedas. Ni ninguna otra forma de monetización. Y aquí le está tirando durísimo al navegador Brave. Navegador Brave. Que usa una moneda o tokens para generar lo que es una monetización determinada. Pero al final, Brave termina con componentes privativos. En fin. Y entonces, vemos tres características fundamentales que a mí me parecen muy, pero que muy bien. Sobre estas características. Y digamos que el patrocinio viene de donaciones fundamentalmente. O la parte económica, mejor dicho, viene de patrocinios, donaciones. Donaciones. Y porque a veces patrocinio me suena un poco más a comercial. A que el patrocinador va a tener decisiones directas sobre el proyecto. No me da la impresión de que este sea el caso. Vamos a ver nuevos y anuncios, noticias y anuncios aquí. Ya, esto es cosas que están relacionadas con el navegador. Como un nuevo, nuevos desarrolladores. Bueno, esta realmente no sé a qué se refiere. Habría que abrir... A ver, me imagino que es un nuevo desarrollador. Aquí la creación de la compañía sin ánimo, de la entidad sin ánimos de lucro. Y aquí, bueno, más información sobre este navegador. ¿Por qué necesitamos este navegador? Aquí hay un artículo. Chrome, Brave, ahí lo vemos. Ok, nos cuenta que al final todos los navegadores reciben dinero de las grandes compañías por poner como buscador por defecto en el navegador tal buscador. Google le pone, aquí lo dice, por ejemplo. Ok, aquí hay un ejemplo. Dice, Apple recibe millones de Google para que en Safari el navegador, el buscador o el motor de búsqueda sea Google. Entonces, dentro y así, otras cuestiones, otras razones por las cuales decidieron desarrollar un navegador desde cero. Ya lo decía que era parte del proyecto de Serenity OS. Aquí consume mucha, pero mucha memoria. Bastante, bastante memoria consume. Bueno, aquí podemos coger, obtener el código fuente y desde aquí yo realmente compilé mi navegador. Nótese cómo aumenta considerable el consumo de recursos. Prácticamente, pues me está consumiendo más de 1.5 GB de memoria. Y yo me fui a las instrucciones, a los Build Instruction y lo compilé para Ubuntu. Pero ahí están las instrucciones. Como pueden ver, no puedo ir aquí al Build Instruction. Realmente, bastante memoria consume, bastante CPU. Quizás falte algún componente, quizás falte, quizás es un navegador que usa lo que es una unidad de procesamiento gráfico. Habría que ver y por esto se dispara el consumo de CPU, en fin. Pero, lo real es que sí está consumiendo, pero mucho, mucho recursos. Recursos del sistema. Nótese por acá. Incluso, ya se fue. Ya se fue. Realmente dio palo. Y es lógico, porque les decía, aquí está. Es lógico, porque esto no es ni una versión alfa. No es una versión beta. No es una versión de desarrollo. Lo voy a poner aquí. Diríamos que funciona bastante bien para ser de desarrollo. Nos quedamos en el obtener el código. Así que nos vamos aquí. Vamos a ver. Esperemos que no nos saque. No nos saque. A lo mejor, ojo. A lo mejor no fue. El navegador en sí dio un palo. Sino que el Object Memory Killer terminó el proceso. Eso, eso puede pasar. Bueno, nada. No podemos ir al Build Instruction, pero luego usted puede ir al Build Instruction y mirar las instrucciones si quiere compilar este navegador. Si lo quiere compilar, lo quiere probar. La interfaz me parece muy, pero que muy minimalista. Me recuerda a la mejor versión de Firefox. A la mejor versión de Firefox. Donde Firefox tenías estos tags así. Con ese estilo, digamos, cuadrado y planos así, flat. Que me encantaba. Me recuerda a la mejor versión de Firefox. Pero bueno, seguimos acá. Acá están los patrocinadores. Y preguntas frecuentes. Ya lo vimos. Para el 2026 está planificado la primera, una versión alfa. O la primera versión alfa. ¿Cuántos desarrolladores están inmersos en el proyecto? 6 a tiempo completo. Si va aquí, podemos ver. Podemos ver acá. Se demora, ¿eh? GIG HAT. No sé qué tiene. Tiene algo, GIG HAT. Que aquellos navegadores que no son los, que no es Firefox, que no es Chromium. Pues los pone, los sofocas realmente. Sofocas a esos navegadores. A esos navegadores que no son ni Firefox ni Chromium. Aquí, 1093 contribuidores. Podemos ver. Eh, GIG HAT. Pero bueno, a tiempo completo. 6. Me parece un buen número. Tienen un nuevo desarrollador. Que se espera que el equipo de desarrollo crezca a un paso razonable. Construir el equipo correcto es más importante que construirlo rápido. De acuerdo. Que. Dice que se tiene, se tiene 18 meses para, bueno, construir el proyecto. En fin, todo lo que tienen, tenga que ver con gastos. Digo, con operaciones, cosas administrativas. Y aquí nos da una explicación por qué no es una bifurcación de otros proyectos. Dice que es un nuevo motor desde cero. Porque no usa ni Blink, ni Wecky, ni Gecko, ni otro motor de navegación. Dice que además por razones históricas. Todos aquellos proyectos que forman parte de Serenity OS. Tienen la cultura de escribirse o desarrollarse desde cero. Ahora que Lady Bird es un proyecto independiente. Por lo tanto, no está atado a esa cultura. Y es posible usar librerías externas. Para funcionalidades comunes. Como imagen, audio, videos. Encriptación o criptografía. Gráficos y otras cosas. Dice que no tienen en este momento a una persona trabajando activamente en el soporte para Windows. No obstante, en las opciones de Build, sí hay una sección para Windows. Dice que si va a trabajar en dispositivos móviles o funcionar o dispositivos móviles. Igual que sucede para Windows. No hay, en este momento, no hay una persona trabajando activamente para dar soporte a Android o iOS. Y aquí, bueno, ya los que son los patrocinios. ¿Por qué se construyó? Está desarrollado en Semasma y no en un lenguaje moderno como Ruse, por ejemplo. Por decir algo, dice que como comenzó como un componente de Serenity OS, como un proyecto en tiempo libre. Pues solo se permitía Semasma. Es decir que parece que eso es una restricción además por el proyecto Serenity OS. Ahora que ya no está, nuevamente, lo mismo, que ya no está bajo las restricciones del proyecto Serenity OS. Es posible usar en el futuro otro lenguaje de programación moderno. Y en este caso se han decantado por Swift. Específicamente la versión 6. Bueno, pues esto es todo lo que quería mostrarle en este video. Así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.